Top 6 Anna Kendrick se defiende de quienes malinterpretaron sus palabras al hablar mal de Crepúsculo. Mis amigas, mis amigos, Kristen Stewart y Robert Pattinson fueron los protagonistas de la famosa saga Crepúsculo. Sin embargo, junto a ellos actuaron algunas estrellas bastante reconocidas como Anna Kendrick, quien sorprendió al compartir con sus seguidores que su participación en dicha saga fue algo traumática. Todo comenzó cuando Anna Kendrick reflexionó sobre su carrera para un video de Vanity Fair, donde en broma comparó el set de grabación de Crepúsculo con una situación de rehenes. Recordemos que Anna Kendrick interpretó a Jessica Stanley en la película de 2008 Crepúsculo. Ella también apareció en sus secuelas Luna Nueva en 2009, Eclipse en 2010 y Amanecer Parte 1, aunque la actriz estuvo ausente en la última entrega, la cual se estrenó en 2012. Anna comenzó diciendo que todo lo que recordaba de la primera filmación de Crepúsculo era que todo era tan frío y miserable. Estas fueron sus palabras. La primera película que filmamos fue en Portland, Oregon. Solo recuerdo que mis converse estaban completamente empapados y me sentía como, ya sabes, este es un grupo realmente bueno de personas y estoy segura de que seríamos amigos en un momento diferente. Pero ahora, quiero asesinar a todos, expresó la actriz entre risas. Anna Kendrick admitió que las condiciones incómodas unieron al elenco. Lo comentó así, aunque también fue una especie de vínculo. Hubo algo al respecto que fue como si pasaras por un evento de trauma, como personas que sobreviven a una situación de rehenes y están unidas de por vida, expresó la actriz. Anna Kendrick dijo que también estaba sorprendida de que tantos fanáticos recuerden el discurso que pronunció su personaje en la tercera película Eclipse. La gente me dice, sabes, ese discurso que das en esa tercera película es realmente dulce, es realmente conmovedor. Y yo, lo juro por Dios, me parece que lo que está sucediendo es que estás viendo la reacción de Kristen Stewart a ese discurso. Y eso es lo que te conmueve, comentó Anna. Y aunque las declaraciones de la actriz fueron amigables y sinceras, más tarde la nominada al Oscar descubrió que algunos medios aprovecharon sus palabras para sacarlas de contexto en sus titulares. Al ver esto, la actriz no dudó en reaccionar y responder con este mensaje en Twitter. Pensé que habíamos dejado de hacer esto. La actriz hace una broma tonta sobre el clima frío, pero de todos modos lo convertimos en clickbait, como en el 2014. ¿Está bien, cariño? Tuiteó a la famosa actriz. Y bien, ¿qué piensas de cómo Anna Kendrick se defiende de quienes a propósito tergiversaron sus palabras? Escribe tu respuesta en los comentarios. Si te gustó este video, dale like, compártelo y suscríbete a este canal. De corazón, te agradezco que sigas la fanpage de Top 6. Yo soy Mav, Marco Antonio Velázquez. Hasta la próxima.